¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Sagitario. Hoy vamos a empezar con la cartita de Los Ángeles. Y recuerda que a esta no le vamos a dar mucho pensamiento, sino simplemente vamos a ver la carta y lo que sea que estén pensando en ese momento, era justo lo que tenían que pensar, ¿vale? Y la cartita nos habla de tiempo divino. También se me salió hasta el inicio, ¿verdad? De integridad. Vamos a tomar las dos entonces, ¿vale? Nos vamos ahora a la pequeña tirada interactiva. Recuerden que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que la pregunta tendrá que ser con respuesta cerrada. ¿A qué se refiere esto? A que la respuesta será un sí o un no. Concéntrate en alguna pregunta con respuesta de sí o no y te voy a dar dos opciones. Una de esas dos opciones la vas a seleccionar y esa será entonces la respuesta a tu pregunta. La número uno, perdón, y la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un no. Nos vamos con la cartita de la ley de la atracción y esta dice Estoy en la posición perfecta para llegar de aquí a allá. Nada tiene que cambiar en tu ambiente o en tus circunstancias que te alrededor para que te empieces a liberar la conexión a la línea de bienestar. Estás en el lugar perfecto ahora mismo para empezar. No hay nada que tengas que cambiar en tu ambiente o en tus circunstancias que te rodean para que tú empieces deliberadamente a permitir tu conexión con la fuente del bienestar. Estás en el lugar perfecto para empezar ahora mismo. Ahora sí, nos vamos con el horóscopo. Recuerden que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber problemas de ansiedad, problemas en los riñones y dolor de espalda. En la cuestión de dinero, me sale aquí que el flujo de dinero ha seguido hacia ti. Sin embargo, haces gastos que sabes que no son necesarios. Y me habla aquí de algún tipo de deuda que no sé si estás pensando en adquirir o ya la tienes o de algo en pagos. Entonces, si no le has pedido nada y no has hecho esa solicitud, no la hagas. No es el momento para ti, ¿ok? En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes, no más bien para varios de ustedes, nos marca que no hay pareja tanto por decisión propia como porque se enfocan en otras cosas. Para algunos de ustedes nos habla del término de la relación y para algunos más nos habla de cuestiones legales. Entonces, acuérdense que esta cuestión legal puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser que algunos de ustedes estén a punto de casarse, puede ser alguna pensión alimenticia, puede ser divorcio, no lo sé. La verdad es que se puede referir a mil y un cosas en cuestión de pareja. Así es que ustedes lo tendrán que adaptar a lo que están viviendo. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.